Saludos, ¿cómo están ustedes? Yo espero que bien y si no están bien, pónganse bien. Dominguito, dominguito, dominguito. La gente que me conoce, mis amigos, saben que yo siempre estoy trabajando. Siempre estoy haciendo videos, editando videos, haciendo rutinas, haciendo planes de nutrición, haciendo 20 cosas, haciendo coaching. Y entonces nunca tengo tiempo como para janguear. O sea, no me llamen para janguear porque yo no jangueo. Realmente yo no jangueo. No tengo tiempo para janguear. Nada. Mi gran amigo Reynold Alexander, el mejor mago de Puerto Rico, dicho por muchas personas, incluyéndolo a él. Cuando él vea esto, se va a reír y me va a decir, es verdad. Mi gran amigo Reynold Alexander hace unos días atrás me envió un mensaje por WhatsApp y me pone... Bueno, no me pone, me escribe. Javier, voy a hacer un barbecue en casa el domingo. Se va a llamar el Palusa Barbecue. Y yo digo, ¿qué carajos es esa mierda de Palusa? Me dice, bueno, papi, marketing, marketing. Reynold está un poco loco, igual que yo. Por eso yo lo quiero tanto. La única manera en que yo pude decir, coño, voy a ir en casa de Reynold a compartir en el barbecue, era haciendo un vlog para aprovechar, además de ir al barbecue y compartir con él, hacerle este vlog. Yo me imagino un título para este vlog como que... Tarde mágica con Reynold Alexander. La magia del barbecue de Reynold Alexander. Voy a compartir y voy a estar trabajando. Estoy hablando mucha mierda. Vamos a ver qué va a pasar allí y quiénes van a estar allí. Reynold, papito, mira, voy de camino. ¿Te hace falta algo en el Barbecue? Dos bolsas de hielo. Y si puedes, en la gasolinera hay una cajita de medalla, tráetela. Dale, papá. Si puedes, si no, el hielo solamente. Dale, dale, papito, tranquilo, te veo allá. ¿Qué carajo le pasa a Reynold? Tráeme dos bolsas de hielo y si puedes, te trae una caja de cerveza. Es en serio, si puedes. Coño, mano. Estoy empezando a creer que mis amigos me ven y dicen, coño, qué jodido está bien. Ya compramos las dos bolsas de hielo, compramos la cajita de cerveza y yo dándome un cafecito porque yo no bebo, gente. Yo no bebo. O sea, yo me puedo dar una copita de vino, pero yo no bebo. Así que, mire, yo me estoy dando un cafecito porque estoy seguro que en el barbecue no va a haber un cafecito negro expreso, ¿verdad? Buenas tardes. Vengo para la... ¿Cómo se llama? Javier Lezu. No, no te llamas, muy buenas tardes. Gracias. Bueno, yo llego a casa de Reynol y lo primero es que... ¡Reynol! ¿Dónde tú estás? Oye, tengo un problema aquí, ¿qué pasó? La perrita se puso... ¡Oh, guau! Bueno, mira, mira. O sea, Reynol me invita a un barbecue a su casa. Primero no está para recibirme, está en el cuarticle con una perrita que le di con un ataque. Y yo pregunté si había sido a él o a la perrita. Coño, de aquí está. Ah, ¿qué le pasó a la perrita? Mira. Le dio un... No sabemos, un ataque epiléptico, está ahí el sol intacto. Ah, ¿de verdad? Mi amor, ¿lo es acá? ¿Qué te pasa? Este es tu, el lado bueno, hace el lado bueno. ¿Ese es el lado bueno? El otro ojo le falta. Ok. Pero se ve bien, fíjate. People, hello, I'm watching you. Se ve bien. Bueno, ahora. Pero es un ataque. Pero no sería que tú hiciste alguno de tus trucos y... No, no. ¿No? Estamos en el patio de la casa de Reynol. Allá atrás está la gente sentada. Y está el barbecue. Y Reynol me dijo, Javier, tienes que traerte traje baño. ¿Sabes? Porque vamos a hacer... Y yo dije, coño, pero es que Reynol no tiene piscina en la casa. Me equivoqué. Mira. ¿Ah? ¿Ustedes pensaban que Reynol Alexander no tenía piscina? ¿Ah? Esto es una cosa increíble. Ya Reynol terminó de bregar con la perrita. Está en observación. Y oficialmente él quiere saludar a todas las personas. A todos los fanáticos del gran machazo. Mira, mira. Exacto. Aquí, mira. Este fanático. El close-up. Ahí está. Un saludo para todos ustedes. ¿Qué se puede esperar? Acaba de llegar el party, party. Yeah. Yo quiero que sepan algo. Lo vamos a decir aquí para que ustedes lo sepan. Se supone que nadie se entere. Ajá. Reynol le acostumbra a invitar sus compañeros, ¿verdad? Magos a su fiesta. Pero con una condición. Que no hagan ningún truco que sobresalga. Claro, eso no puede. Porque le roban el show. ¿Es que? Sí, no. Te mandan de abajo. A mí te di que mande el trabajo, ¿verdad? Lo más que te dejan es hacer esto. Mira, tú sacar algo así de la breja. Esto es más. Hasta ahí. Hasta ahí. Hasta ahí. De hecho, mira. Eso. Más nada, más nada. Party tuvo dos años sin poder venir aquí porque hizo un truco un día que se robó el show. Y le dijeron, no vienes más. No, para afuera. Bueno, después yo tenía que entrar por el portón. Todo el mundo por la puerta y yo por el portón. Y yo saca. El caballo, Party. Yo le chequé los bolsillos. Tenga la carta. Yo lo registro. Mira, mi hermano mayor aquí. ¿Cómo usted me dice que usted una vez vio una magia? O sea, descubrió cómo Reynos le hacía una magia. Eso me empezó porque en realidad yo nunca descubrí nada. O sea, él se imaginó y usted lo descubrió. ¿Y qué pasó? No, me dejó de hablar casi por un año. Y no me hablaba porque yo le vi la magia. Yo le digo, sí, yo no he visto nada, mijo. Sí, yo te vi cuando tú miraste. Tenía 12 años. 12 años y ya Reynos se estaba buscando problemas. Así que si usted manda a Reynos algún truco, por favor, no le diga que se dio cuenta. No. Seguimos en el barbecue de Reynos, en el Palusa Barbecue. Noel, ¿tú sabías que se llama Palusa Barbecue? Oye, tú tienes nombre. Sí, no, le puse nombre por mercadearlo, me dijo él. Ah, Noel, ¿yo qué? ¿Qué quieres decir Palusa? Ah, no sabemos. Yo le pregunté y él me dijo, eso es para mercadearlo, no sé. Suena cool, suena cool. Ahora, Noel, te pregunto, ¿tú ibas en Orlando? Sí, eso es así. Noel me sigue desde Orlando y ya me está diciendo dónde tengo que comer los mejores hamburgueses. Ya él no va para Red Robin, él va para el sitio fino. Sí, pégate para acá, pégate para acá, para que se oiga. Oye, ya no, Red Robin no. Voy a ir a un sitio que ahí me dice 12 negocios hamburgueses. En mi bloque hay 12. 12 negocios, ¿cómo se llama el sitio? En Millennium, en la llave de Millennium. Ah, en Millennium. Pero está en Millennium, ¿cómo tú dices? Exacto, alrededor de allí, en la misma calle, hay 12 sitios de hamburgueses diferentes. Pero por ahora, mira, tenemos que comer este hamburguito, que es como una las que jamón de pinito, pero mira, no nos está costando nada. Así que cuídate de eso. Tengo que decir que el baño de visita de Casa del Reino de Alexander está lindo con cojones. Está lindo, pero mira, bien bonito. Mire, tiene, esto es estilo hotel, mire, mire. Tiene hasta aquí para lavarse las manos y después para ponerte cremita. Esto es una cosa más allá, pero si usted quiere saber si vive o no vive un mago aquí, mire esto, mire. Mire. Tiene que haber un conejito y unas cartas en el baño. Bueno, 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 bueno. En el Parusa Barbecue me acabo de encontrar aquí a Bianca Soba y mira, 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 mira. ¿Cuántos llevan de casados ya? Porque eso fue los otros días. Tengo tres. ¿Crees ya? Ok, yo les voy a dar el secreto a ellos para que sean un matrimonio feliz para siempre. El secreto para ser felices toda la vida. Afeitarse la cabeza. No, 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 tú la miras a los ojos a ella, ella te mira a los ojos a ti y ahí se dicen perdóname por haberme casado. Y si se perdonan eso, si empiezan por perdonarse, entonces tú le dices no, no, la culpa es mía. Y tú dices no, 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 la culpa es mía. Y ya les garantizo. Yo siempre lo he visto. Qué cosa linda, Bianca Soba, mamita, detrás de ti, vamos. Ay, qué bebé, mi amor. ¿Cuándo tú? O sea, necesitamos un programa tuyo nada más. Yo nunca te hice esto a ti. No, pero como tú mandabas que me hicieran, alguien siempre me lo hacía. Él habló. Sí, pero hablaba siempre bien de mí. Es que no podías hablar mal porque yo soy buena gente. Bianca Soba. Y mira, era, 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 él dice que manden la casa. Ustedes saben que no. Yo les quiero decir algo que pasa siempre cuando hay un barbecue. Siempre hay nueve tipos alrededor del barbecue hablando mierda de quién es el mejor que hace el barbecue y ninguno sabe un carajo. Pero eso es parte de ser hombre, ¿entiendes? Es como cuando uno está perdido. Que dice, pero yo me voy por teléfono. No, coño, que yo no estoy perdido. Yo sé por dónde voy. No sé dónde es. La misma mierda pasa en el barbecue. Nadie sabe un carajo. Pero estamos todos aquí, verá, dándole opinión. Esta es la batalla de los magos. Buddy Buddy va a tratar de coger de pendejo a Reynald. O sea, esto es como un penantel, el full os, pero es Buddy Buddy, full him. ¿Me entiendes? O sea, vamos a ver qué es lo que va a hacer Buddy. Reynald, espérate para acá. Mira esto, mira. Ok, abrite el chorro, abrite el chorro. Mira. Baja. Está cayendo el chorro ahí. Baja. Sí, quédate. Espera, espera, espera. Coño, pero está bajando de verdad. ¿Viste? Y no es la cisterna. No, 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 no. En la llave, en la llave. Vámona. Ahora, ahora. Sube, ahora. Sube, 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 sube. No, no, no. Ok, ahora. Ahora, espera, espera, espera. Oh, oh, oh. Como el pajarau. Ok, ahora, Reynald, Reynald Alexander. ¿Sabes acaso cómo lo hizo Buddy? Sígueme. Jajaja. 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 Espera, vera, vera. ¿Para dónde él vay? Mira, para dónde él vay? Jajaja. 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 un asistente un asistente cerrando la llave de paso no, 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 esto está acá eso fue todo por el barbecue de Reynor ahí está Reynor una de las cosas muy importantes es irse sin despedirse no me voy a despedir y me voy nos fuimos no, no, no no